Si, ya estamos emitiendo en vivo Recuerden que transmitimos en Twitch todos los días a partir de 10 de la mañana Por si quieren acompañarnos, pues ahí andamos Por si me quieren escuchar hablar tonterías hasta la mañana Pues bueno, entonces Ya que pude recuperar por fin Mira, Franks Ya que por fin pude recuperar el juego O el acceso a Bad Ventures Hay un tache para el servicio técnico de Bad Ventures Que nunca me contestó Mi duda, tal vez nunca supieron cual era la bronca Lo tuve que resolver por mi cuenta Ahí si tienen alguna bronca similar a la que yo tuve Si me pueden escribir y les digo como lo resolví O si no retrocedí un video Decirles como resolver ese problema Entonces, les había prometido El como conseguir un Gyarados Ok, nada más para que no quede duda Yo tengo mi propio Gyarados Y lo amo Le daría un besito si pudiera No se deja, es medio rejuego Cada vez que me acerco, huye Entonces ¿Cómo conseguir un Gyarados? Bueno, hay dos maneras La primera es entrenar tu Magikarp Hasta nivel 50 Cosa que no creo que quieran hacer Y la otra Pues utilizar el Daycare El Daycare es la guardería Pokémon Y funciona muy parecido a lo que funciona en el juego normal En el juego normal funciona por pasos Aquí funciona por tiempo Mientras más tiempo dejes un Pokémon Pues más experiencia va ganando Ahora ¿Cuánto tiempo tengo que dejar un Magikarp para que se convierta en Gyarados? Aproximadamente 7 días Y te va a costar como 500 Poké Dollars Así que ahorran en esos 7 días Para que puedan conseguir bien lo que es el dinero Entonces ¿Dónde queda el Daycare? Se queda en Ciudad Fuchsia Así que pues vamos a Ciudad Fuchsia Yo voy a ir a dejar un Chicorita Igual en Daycare Hay acceso a una PC para sacar el Pokémon que quieras Pero pues yo me lo traigo de una vez Llevo a Nocturl porque hay mucho Pokémon planta Y veneno En el camino Así que Si me voy a tomar mi tiempo Para recorrer el camino Lo primero, lo primero, lo primero Salir de la playa, ¿no? Y llegar A lo que es Ciudad Que es la banda Vamos a Fran No recuerdo Así que pues vámonos caminando Y pues no hay nada peligroso la verdad Entonces Desde el nivel yo creo que 20 Puede ir con cualquier Pokémon Al Daycare sin problema Lo más peligroso es un Fierro Con 3 Pokémon tipo piedra Lo bajas de todos 3 golpes Así que Pues bueno Les platico un poquito El problema que me pasó estos días Un día como si nada Abro Pokémon Justamente faltaba un día Para que terminara el evento De De los huevos Pascua Y Este Yo muy feliz dije Oh voy a hacer una guía De Peter Quest Lo puse a investigar Hice mi tarea Como debía ser Y bueno Trato de entrar Y sorpresa Parecía que había una actualización Me marcaba El claim Disubdating Y pues lo dejé ¿No? Pasó una hora No avanzaba el 1% Pasaban 2 horas No pasaba del 1% Pasaban 3 horas Dije bueno Esto ya A lo mejor se frició Cerré Volví a abrir Y el cliente me lo marcaba Todo negro ¿No? Y otra vez el mismo mensajito Estamos actualizando ¿No? Esperé Dije Voy a esperar un poquito 15 minutos Nada Avance Ya me preocupé Tomé una captura de pantalla Me metí al foro De Pet Ventures Y metí este Pues un post En la sección de De ayuda Sorpresa, sorpresa Pasaron 24 horas Nadie me respondió Dije bueno Están muy ocupados Con el evento ¿No? Pasaron 48 horas Nadie respondió Pero ni siquiera un Hola Lo estamos este Investigando ¿No? Nada 20 personas habían visto El post O sea como que habían tenido El mismo problema que yo Pero pues nadie lo había Nadie le había resuelto Hasta el momento Y pues bueno Me puse a jugar Otras cosas Ahí hay videos de LOL De estos días Hay videos de Stonshire Muy buen juego Estoy picadísimo Con Stonshire Por cierto Este Y va Dije bueno Ya me concentraron Algún día ¿No? Digo no hay prisa Digo ya tengo más juegos Por ahí Pero Mi esposa me dijo Oye ¿Qué pasa Si lo instalas En otra computadora Copia los archivos Y le digo Va Dado que es una carpeta De archivos Como tal Puede funcionar Y así lo hice Instale el programa En otra En el P20 Lo instalé En otra computadora Configure Lo que es el cliente Y lo pasé A esta computadora Y va Abrió como si nada Entonces Y me parece muy extraño Porque yo ya había instalado El programa aquí Varias veces Y diferentes versiones Yo tengo los instaladores De tres versiones anteriores Lo instalé de manera diferente Para ver si se ha actualizado O algo Y no Hasta que no lo instalé En otra computadora Y lo traje para acá Funcionó Entonces Si a ustedes les llega A pasar algo similar Pues ya saben La solución No es pero solución De parte del soporte técnico De The Adventure Porque son como que Basurita Esos vatos como No les pagan o algo Y pues este Pues así Fue la única manera Que logré conseguirlo Entonces ya pasamos Por Ciudadas Bueno la ciudad Del entrenador eléctrico Pues Aquí viene este compadrito Es el maleta Quieto Quieto Se lo bajan Si quieren Espirros Cae facilito Aquí hay varios caminitos Y varios montañas En el camino No vayan por ninguno Síganse el camino Hasta llegar Si quieren matar Un Rayhorn Ahí hay arriba Uno Sigan 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 Si puede haber cosillas peligrosas Es lo más peligroso Por ahí Es un Sandlunch Rodando Y estado Sincronize Sincronize Está muy OP Llegamos a Ciudad Fuchsia Aquí se encuentra El Market Si quieren comprar Algunas cosillas Les recomiendo No gastar En esta ciudad Si les interesa Ir a Safari Zone Se encuentra En la izquierda Yo venía De nivel bajito Y la verdad No vale la pena Venir de nivel bajo Una pérdida de dinero Ya que si es nivel alto Te puedes dar una vuelta Porque tiene muchas zonas Que son solamente Para VIP Entonces No lo vas a No lo vas a disfrutar A nivel bajo La verdad Hay una quest Por ahí De un iglú Hay que llevarle comida Al vato Ya no sé Bueno Entonces Seguimos el caminito hacia el norte Y vamos a llegar A lo que es El Daycare El Daycare Está Lindo Yo me metí El Daycare Y aún le doy a muchos Este level Pokémon No caigas en esa trampa No se pueden capturar Es safe zone Son seguras Entonces entramos Las cosas súper monas Entramos Como que abrías Hacen esto Mira Super Rich De este lado Hay Peces Peces Que te puedes Abrir Y pues meter El Pokémon Que tú quieras De esto No hay mucho Pokémon Ah mira Ahora sí son Un NPC Antes eran Este Tenían así Como que El HP verde Y después no sirven Para nada ¿No? Son de decoración Hablamos con Kate Le decimos Hi En general Si no No funciona Hi Y te va a decir Te va a abrir Esta ventanita Yo tengo que Endile Nivel 100 Ya Completamente Nivel 100 Tengo que sacar El problema Es que me cuesta Cuarenta y un Tentos son Dólar Sacarlo Así que Pues ahorita No me conviene ¿Qué voy a hacer? Voy a meter Chicorita Quiero meterlo No te obligas A sacar uno Por meter otro Puedes tener Hasta seis Pokémon En el Daker Sin ningún problema Creo A ver A ver ¿Dónde vas por adentro? Ah no Solo te deja Tener dos Pokémon En el Daker Así que Cuidadito Y si no tienes Cuidado Pueden darte huevos Así que Aguas con lo De los sexos Y los dos son mujeres Entonces no me No me Preocupa Cobra Diez centavos De tarifa Por sacarlo Así que Considéralo Y te va a cobrar En base a Cuánto tiempo Lleva allí Entonces más tiempo Lleva Más niveles Gana Más experiencia Gana Y pues no lo tienes Que entrenar tú Mi recomendación Es mientras tienes Tu Pokémon aquí Entonces en este caso Si vas a hacer Tu Magikart Ves a pescar O ves a conseguir Dinero en alguna zona Como Mankis Por ejemplo Para que puedas Tener tu Pokémon Libre y feliz Son 500 Dólares Lo que te va a costar Sacar un Y era dos niveles A un Magikart Nivel 50 Para poder evolucionar Lo hallados Y pues bueno Yo me voy a quedar Por aquí Un rato Creo que me pondré A pescar Y pues es todo Por el día de hoy Mi nombre es Jorge Malo Si te gustó el video Dale like A nuestro video Dale a la campanita Para que te haya notificaciones De cuando estoy subiendo video Recuerda que Te transmitimos Vía Twitch Todos los días A las 10 de la mañana Por si gustas Acompañarnos O ir a alguna misión Sigo reclutando gente Por ir a la Pater Quest Porque Ya investigué un poquito Y resulta que La actualizaron Y ya no es nivel 30 Ahora es nivel 60 Para poder abrir el Quest Yo no la tengo Entonces también Voy a ir a hacerla Y pues A ver cuántos Nos juntamos Para el evento Bueno Yo voy a dejar el video Por aquí Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias.